Mi gente, acuérdense que cuando me encierro un par de días en el hospital, eso es para resetearme y ponerme nuevo. No pierdan credibilidad en mí, no piensen que yo dejé de querer las cosas que creo, yo sigo siendo el mismo. Simplemente me meto ahí para que me pongan nuevo, porque yo me quedo muchos días sin dormir y necesito meterme ahí para poder dormir, porque si no me encierro, no puedo volver a poner los pies en la tierra, me vuelo muy alto, voy volando muy alto y no paro. Así que ya saben, cuando yo me pierda, no pierdan credibilidad, no saben que yo pierda la credibilidad, simplemente me desaparecí a resetearme la mente y a ponerme nuevo para ustedes. Que los bendiga mucho, los amo. Abuelense, no pierdan, no pueden perder la fe en mí porque yo soy el 8 y Jesús el 7, o sea que después de eso estoy yo, yo soy el maestro de ustedes después de Jesús. Así que primero sigan a Jesús en la Biblia y después siganme a mí que yo les tengo buenas noticias, buenas nuevas. Evangelio, Dios los bendiga.